Desde aquí, desde Santa Rosa, primero consultarte cómo estás vos, cómo está tu familia y por supuesto cómo está Aguada, cómo viene evolucionando con el tratamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes chicos. Nosotros estamos bien ahora, estamos mejor, un poco más tranquilos, porque bueno, nos estuvieron sufriendo una semana, casi un poco más, una semana y un poco más, para darnos los resultados, pero bueno, había que esperar, no quedaba otra, así que hoy fuimos con mucha ansiedad a ver a la doctora, que bueno, no nos dejó ni sentar en la silla, que nos dijo, tenemos muy buenas noticias, así que estábamos ahí parados, dijimos, largue, largue todo a ver qué hay, y bueno, la novedad era que todos los tumores que tiene Aguada, que son ocho, habían respondido favorable a la medicación, en distinta medida, no es cierto, pero todos tuvieron un apagoncito, digamos, se achicaron un poquito, así que eso nos da la pauta de que empieza a retroceder de a poco. Bien, contanos cómo va a seguir el tratamiento de ahora en más. Hasta ahora va a seguir igual, ella va a hacer dos ciclos más de quimio con inmuno, van a ir viendo cómo evoluciona. ¿Cómo está ella de ánimo? Perfecta, recién, mira, se está bañando porque acaba de llegar del parque y en echa una bola de mugre. Hace distintas actividades también allá, ahí veíamos una foto que está haciendo un poco de práctica deportiva, no es solamente estar abocada al tratamiento, sino también socializar con otros, bueno, continuar con la vida. Sí, 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 a mi hijo acá le conseguimos un club chiquito de taekwondo, que es la actividad que él hace en Santa Rosa, así que bueno, se mantiene activo porque es lo que más extrañaba a él, los amigos y el contacto con el deporte y con la gente, así que por ese lado él está entusiasmado. Igual, bueno, hay muy pocas cosas que ella puede hacer por el tema de los golpes y eso, pero bueno, tenemos un parque acá a una cuadra, que es de donde vienen, donde hay un set de aparatos de ejercicio donde siempre hay gente, y hay gente que ya está acostumbrada a verla andar ahí, y de a poco se fue copando con los chicos, entonces le enseñan a hacer ejercicios, le prestan cosas, están ahí un rato con ellos, y bueno, disfrutan del momento, ¿no es cierto? Si bien queda claro de que Wada no pega fuerte, pero la idea era entretenerla y que ella se distienda y pase el rato feliz. ¡Gracias!